Según las estadísticas, para enero del año pasado, el número de efectivos de la Fuerza Pública de Colombia era de 428.859 y para el mismo mes de este año, la cifra subió a 470.988, es decir, 42.129 uniformados más. Según los informes, el Ejército Nacional es el que más efectivos tiene dentro de sus filas, con un total de 246.325 efectivos. Se sigue la policía con 176.557 uniformados. Las instituciones con que menos efectivos cuentan son la Armada Nacional, que solo reporta 33.824 y la Fuerza Aérea Colombiana, que solo tiene 13.928. Los anteriores datos estadísticos no incluyen la familia de los uniformados, que serían las esposas, los esposos, hijos o los padres de los militares o policiales de Colombia. Ellos están en las ciudades, en los campos, en las fronteras de toda nuestra nación. Aunque los militares y policías no lo solicitan, nosotros como iglesia sabemos que muchos de ellos, especialmente en un país como Colombia, donde existe un conflicto armado, el aislamiento y la soledad que pueden experimentar con sus familias merece un mentoreo en el área espiritual y psicológica. La capellanía militar y policial cristiana es el brazo extendido de amor aprecio a los uniformados, que salvan y guardan a diario a nuestra nación. Amados pastores, apreciados líderes y hermanos maduros en la fe, intégrate con nosotros y apoyemos a quienes dan la vida por los colombianos. Llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla.